Señoras y señores, legisladores, el proyecto que se consulta proviene de la Cámara de Diputados, en donde obtuvo 290 votos en pro, y tiene como propósito principal, yo pediría a los señores y señoras senadoras y a quienes están a favor de este proyecto que centráramos la litis principal donde se encuentra, porque se puede hablar de muchas cosas para ocultar lo principal, que los fondos del Infonavit, que no se ocupen en el objeto del Infonavit, que la promoción de la vivienda de los trabajadores puedan ser invertidos bajo la administración de terceros. Este es el punto. No que no puedan ser invertidos, sino que puedan serlo bajo la administración de terceros conforme al sistema de ahorro para el retiro. Ustedes saben, señores y señoras legisladores, que el sistema de ahorro para el retiro tiene una característica. cuenta, cuentas individuales y luego un administrador de las cuentas, que toma las decisiones financieras y acomoda en determinados lugares el importe de las cuentas de los trabajadores. El proyecto pretende que el Infonavit haga lo mismo, de tal manera que la cuenta de cada trabajador sea canalizada en el sistema llamado de ahorro para el retiro. Las decisiones sobre la administración del importe de esas cuentas, pues van a estar a cargo de terceros y no del Infonavit. Sin embargo, la Constitución en el artículo 123, fracción 12, dice, segundo párrafo, dice, se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patronos que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, hablando de un organismo integrado tal, 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 que se llama Infonavit. ¿Quién es el único que puede administrar los recursos de los trabajadores del Fondo de Vivienda? El Infonavit. El Infonavit no puede, por lo tanto, tomar una parte de esos recursos y a través de un sistema de administración distinto a él, canalizarlos para ser invertidos. Esos terceros que pudieran, según el proyecto que proviene de la Cámara y que está ahora a consulta del Senado, administrar los recursos del Fondo de la Vivienda de los trabajadores, en lugar del Infonavit y por decisión del Infonavit, podrían ser las Afores, por ejemplo. Podría. Que eso es justamente lo que se busca, en la práctica. Ir engordando, engordando y engordando, el negocio más financiero, más alevoso que existe en el país. que surge de la nada, de la nada. Simplemente son trabajadores que direccionan para la administración su propio fondo de pensión, sus aportaciones, las aportaciones patronales y estos señores hacen el negocio perfecto con unos cuantos empleados y unas cuantas computadoras y chorros de dinero que administran dentro del sistema financiero, no sólo nacional, porque ahora ya tienen autorización para hacer inversiones en el extranjero. En el extranjero, como si aquí abundara el capital. Bueno, lo que se busca es eso. La iniciativa original era esa. Le dieron una manita de gato, una decorada y le pusieron que el Infonavit puede decidir distintas formas de inversión, incluyen estas, la del sistema, dentro del esquema del sistema de ahorro para el retiro, que lleva ya sabemos a dónde. Todo lo que yo digo es, primero, no puede el Congreso autorizar que la administración del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores sea entregada a terceros. Porque dice la Constitución que dicha administración debe estar a cargo del organismo creado por ley para este efecto que como todos saben y según la ley se llama Infonavit. Punto. Entonces, lo que se pretende por parte de estos 300, 290 diputados que votaron a favor de esta reforma es autorizar al Infonavit para violar la Constitución. Y eso no lo puede hacer el Congreso. El Congreso viola la Constitución al autorizar que una autoridad o que un organismo público pueda violar la Constitución cuando quiera. Eso en sí es una violación de la Constitución. No sé, señoras y señores, cómo va a estar la votación, pero yo, esperanzado como soy, y viendo cómo estuvo la votación en la Cámara de Diputados. Necesitaríamos un porcentaje importante de la tercera parte de los senadores o de los diputados para controvertir esto que se pretende si es que se aprueba y se promulga ante la Suprema Corte con la seguridad de que sería declarado inconstitucional. Yo los exhorto a leer el segundo párrafo de la fracción 12 ahí en su monitor de un documento así llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos independientemente del respeto que a cada uno de ustedes les les deba dicho texto constitucional. Entonces, la iniciativa es inconstitucional y el propósito es seguir alimentando el más inescrupuloso de los negocios financieros legales del país que son las Afores. Yo creo que algún día pronto, yo espero que sea demasiado, sea muy pronto, podamos hacer en México lo que hizo la presidenta de Argentina, acabar con las las Afores, regresar al sistema solidario, poner orden en el sistema de pensiones de su país, garantizar pensiones dignas para todos, acabar con los negociantes y traficantes financieros que no invierten nada y que le chupan la sangre al pueblo, a los trabajadores que nunca decidieron los trabajadores que sus fondos de pensión o de vivienda fueran constituidos para una ganancia fácil de estos especuladores financieros sin que tuvieran que invertir ni un quinto y sin la menor responsabilidad de nada. Por tales motivos espero señoras y señores con muy poca esperanza que voten en contra de este proyecto, que repudien la violación de la constitución, que defiendan el fondo de vivienda de los trabajadores, que repudien el sistema financiero inícuo que se ha construido sobre las espaldas del pueblo trabajador mexicano para hacer esos negocios que ya conocemos sus nombres, Afores y Ciefores. muchas gracias por su